When I wake up in the morning and the long is out of warning I don't think I'll ever make it on time By the time I grab my books, give myself a look, I'm at the corner just in turn to see the bus fly by Yeah, it's alright ¡Pasivo! ¡Te moriste! ¡No! ¡Pasivo! ¡No, no, no! Estaba descansando nada más Tranquilito Hola Traje un amigo Hola Ellos son pasivos y activos Yo soy gay, igual que ustedes Pero nosotros no somos gay, solo que yo soy muy activo y él es muy pasivo Ah, entonces me quedo con pasivo, porque es más fácil ¡No! ¡Voy a buscar agua caliente! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ajá! ¡Si los quería pillar! ¡Mira! ¡Si te quería pillar! ¿Cómo es posible que en nuestro edificio, en mi edificio, ya los homosexuales, pasivo y activo en este lugar, este es un lugar cristiano? ¡No! ¡Calma, moreno! Nosotros no somos homosexuales, solo que yo soy muy activo y él es muy pasivo Ah, entonces, me quedo con pasivo ¡Voy a buscar una pala! ¡Ah! ¡Por qué soy tan pasivo! En pasivo y activo también encontrarás drama ¡Ah! ¡Hermano! ¡Hermano, un ataque! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué soy tan pasivo? ¿Por qué soy tan pasivo que no lo pude ayudar? A mi hermanito Se murió Bueno Tendré que seguir mi vida ¡Por qué! ¡Hermano, un ataque! ¡Hermano, un ataque! ¡Ajá!